¡Suscríbete al canal! 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 Como pueden ver ya les dijo que se va con su abuela Lo que voy a hacer es que hablé con mi mamá Y no íbamos a salir a ningún lado hoy La verdad es que estamos bien cansados El clima está lloviendo y así Entonces hablé con mi mamá y me dijo que le llevara a Abigail Mande Ay no es el chilango este chilango anda Ay no que bárbaro Anda depresivo ¿Estás en tus días baby? Como dijo el jele No traigo un puesto de traje de babosa Me distrajeron Me distrajeron Entonces Este les decía que Mi mamá me pidió que le llevara a Abigail Y mi mamá se va a quedar con Abigail Hoy viernes en la noche es sábado Y domingo es en la tarde Y no me digan que Ay que no Que no la quiero O que Porque mi mamá pasa tiempo con mi mamá No es mi hija O que nada más quiero a Nathan Porque si Nathan pudiera También se quedaba Quiero que sepan Se los advierto Ustedes lo van a ver más adelante Cuando Nathan ya esté grande ¿Qué me quiero a Juan? ¿Qué me quiero a Juan? ¿Le vas a una aves? ¿Qué me quiero a Juan? ¿Dónde? ¿Qué me quiero a Juan? 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 La casa de un tío Y este Ya voy a dejar a Virongas Y me da triste esa nena La quiero llevar a Cami Pero mi mamá me pidió que se la prestara Y a Virongas viene bien contenta Ay esta niña no es su abuela ¿Vas con tu abuela mami? Ajá Ya es más Ya lo oyeron gritar ¡Hi ma! Es que ando en pijama mi mamá Que te dije que no Say hi ma No quiero salir en la exclusiva mi madre Te dije que no ¡Grosero! ¡Oh! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Miren los cuadros de mi mamá! ¿Y la leche? ¡Bien elegante! ¿Y la leche? ¿La leche? I forgot You should have called me mom You should have called me ¿Qué trae? ¡Una fífalo! Te des aque su fífalo por favor ¿Ya durmé? No Ya tienes sueño Pues ya la voy a dormir Ya son las once Tienes que deben ir Pues Ya tú sabes Ya Voy a ir por el dinero ¿Ok? Ahorita vengo ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? O sea aquí andamos Un burrito ¿no? En Alba Un pequeño burrito La verdad es que estoy un poco triste Yo dejé a Abigail Y lo extraño Curiosamente Ahí está Abirón Prieto Prieto estás tú No pues tú dices que está prieto 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 Está bien Está bueno eso Es mi... ¿Cómo se llama? Mi favorito Es un burrito compuesto de papas fritas, queso y carne Asada Con un agua de Jamaica Y yo agua natural Estoy a dieta ya Mucho chile Estás a dieta? No ¿Y eso qué? A mí no me gusta Preocúmate por lo que yo te diga Vives conmigo ¿Eh? A ver Ale sí Atendo ¿Tú me amas? ¿Tú me amas? ¿Tú me amas? ¡Tú me amas? A ver ¿Hongas no viene? Ya les expliqué ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!